los debates, Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Sobre los debates, el INE determinó hoy que los tres precandidatos a la presidencia están obligados a asistir a los tres, no a uno, no a dos, a los tres debates que se van a organizar. Hoy se aprobaron las fechas, el primero será el 7 de abril en las instalaciones del INE, con un formato de preguntas recopiladas en redes sociales, que era el que se había dicho no era obligatorio, pues ya es. El segundo en Estudios Churubusco, el 28 de abril, con un formato de preguntas directas de ciudadanos, y el tercero será el 19 de mayo en el Centro Cultural Atlatelolco, como lo conocemos, con un formato cara a cara, con moderadores. Si algún candidato o alguna candidata decide no asistir a alguno de los tres debates, puede ser acreedor a alguna. Es muy bonita esa frase, pero es al final va a ser un cuento. Y ni siquiera se ha definido. No, pero además, no, ¿qué sanción le van a poner? Le van a quitar, si no va Claudia le van a quitar tres puntos porcentuales de la votación, como en Fórmula 1, o le van a poner una multa de 25 mil pesos, si es que se la pueden poner por no asistir a un debate. En fin, se acabaron las precampañas. Y veremos si asisten a los tres debates presidenciales. Bueno.